Si te lo escuchen, esta que traigo, el color de lo recuerdo a ver Por la funes la encontré, entornada por un brillo cantor A lo mejor se acompañaba el repique de antoche motor De la casa de los bachecos, guitarra, bobo, palmas y mandor Y pa' que sientan como se toca la chacarera por ir Chile Y si te quieren conocer a todos los violistas que no hay más Oiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido, firme el compas Que ha encontrado que por los bozos no le mezquina la cantar y bailar Por los pavos de Dona Poca, 2015 quiso tocar Y en Tulumba que decir cuando ya domingas sale a bailar Y han dicho copas, mejores o las que ya recordan Y no es para comparar, porque el mundo está en la variedad No sepan y por un paro de chacarera como el que va No sepan y por un paro de chacarera como el que va La historia de Dona Poca, 2015 quiso trabajar los bombos por quesaldón iban a pasear, después de Coacú del Ejecor, sobre Montero, Columa y Tocoral, apagando tus chacareras desde que el día empecé a clavear. Atacualpa conoció el colorado y se quereció, y que los bachis que vivan siempre con puro canto de corazón, por el gesto su maría la sombra, la quilenteada, el vino y el amor, y el concerto del tiroso, y no se también cantó, cuando el canto es de verdad, no hay nada que pueda detener, porque es tarde del pueblo y puede ser que nuestro destino es para comparar, pero todo está en la variedad, no sepa que por los pagos chacareras, no hay que más. Este hombre, bueno joven, ¿no?, pero hombre, es hijo de un conocido nuestro, Lucio Rojas, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, para mí es realmente un gusto enorme poder, desde allá de Salta Capital, poder traer a mis amigos, a mis compañeros, a que conozcan esta tierra. Cuando a veces yo le hablaba de acá, ellos como que no entendían la cosa, y bueno, se dio esta oportunidad de venir a cantar acá al festival, y de paso a conocer toda esta gente hermosa, así que realmente muy contento, así le agradecemos por supuesto al amigo Gustavo y a ustedes por haber venido, acercándose hasta acá para llevarles estas imágenes a toda esta gente, para que conozcan cómo es esto, ¿no? Bueno, esta participación en el Festival de Cosquín, de pronto representás a esta gente que vive en este lugar tan inhóspito de nuestra geografía, bueno, que tiene muchas necesidades, que quizás es una zona que está olvidada por el resto del país. Nosotros decíamos el otro día que a Santa Victoria y a toda la zona la conocieron por el cólera, y bueno, vos salís de esta zona tímidamente, y ya comenzás así lentamente a recorrer importantes escenarios del país. Bueno, mirá, yo te voy a explicar una cosa. Cuando terminé mis estudios secundarios, bueno, a uno se le viene un poco la ilusión de seguir estudiando, ser un profesional, entonces es cuando uno decide alejarse de la familia por un tiempo y buscar los centros urbanos donde uno puede estudiar. Y bueno, eso fue lo que me llevó a mí a la ciudad. Siempre llevando desde muy chico, agarré una guitarra acá en medio de estos montes, cantaba, así que, bueno, tuve la oportunidad de conocer mucha gente grande en el ambiente. Eso le agradezco a Dios, toda esta bendición de haber conocido gente como Ralo Salazar y como muchos otros que, bueno, además, por no olvidarme de algunos, que me han dado la oportunidad de... bueno, pensaron, creyeron en mí, y me dieron la oportunidad de templar una viola en los escenarios. Así que, encontrándome con Víctor, empezamos a transitar estos caminos. Y bueno, siempre es las ganas nuestras de volver a la tierra, ¿no?, de donde uno es y mostrar lo grande que está haciendo, lo bueno que uno está haciendo para decirles que hay alguien que se acuerda. Así que, bueno, realmente es la primera vez que con el conjunto, con los del cerro, venimos a Santa Victoria. Y no va a ser la última, puesto que ha gustado mucho lo que estamos haciendo. Y en todos los lugares del país vamos a decir que somos salteños y que somos del Chaco Salteño. ¡Gracias!